Bueno, en realidad este es un tema que no debiera estar pasando, que debería haber estado programado. Escuchaba la Ministra decir que es una cuestión natural. Sí, sí, es una cuestión natural el calor. Lo que no es natural es que los chicos y los docentes tengan que soportar estas altas temperaturas. Yo creo que, visto lo que es el presupuesto provincial y lo que es el presupuesto para educación, y a veces las cosas que se malgastan en... Bueno, hemos hablado mucho de la obra pública por estos tiempos, que se gastan millones y millones en cosas inviables, realmente ya tendría que haber estado solucionado esto para todas las escuelas y no solamente para aquellas donde las cooperadoras lo pueden hacer aunque no les corresponda, ¿no? Mirá, yo creo que es muy sencillo lo que hay que hacer. Como así se abordan otros temas pedagógicos, por ejemplo, o institucionales, o las cooperadoras, y se convoca la comunidad educativa y se empieza a dialogar, yo creo que la mejor manera es eso, que para estos temas también hay que convocar a los padres, dialogar y buscar acuerdos comunes. Yo creo que el tema del calor es un tema que todos los años se da y me parece que hay que solucionarlo. Para mí decir que estos son temas que todos los años suceden porque son olas de calor, y bueno, son todos los años. Estamos en el siglo XXI y me parece que hay que dar respuestas de acuerdo a la del siglo XXI, no a la del siglo XIX. Estas cosas hay que preverlas, es decir, uno no sabe en qué época del año va a hacer calor, ¿no? Y me parece una barbaridad suspender, se suspende porque las escuelas no están en condiciones de refrigeración necesarias, es una cuestión de inversión. De ninguna manera se puede cerrar el ciclo de clase porque hace calor. Siempre marzo es un mes crítico porque hacen temperaturas muy altas y en este caso, en este año, por lo que he observado, están acompañados fundamentalmente de un gran porcentaje de la humedad, con lo cual hace que el clima sea más difícil, más intolerante, y hace que las instalaciones sean poco apropiadas en algunos casos para que los chicos puedan tener actividad normal. Lo que hay que manejarse con muchísima serenidad, me parece bien que se le dé la responsabilidad a las escuelas, a los supervisores que puedan tomar las decisiones en función de si están dadas las condiciones para que los chicos puedan o no estar dando clase. Y me parece que ese criterio es el correcto y hay que manejarlo con mucha tranquilidad porque siempre están los que enseguida quieren suprimir la actividad escolar ante cualquier inconveniente y están los que quieren mantener la actividad escolar a cualquier costa. Entonces hay que ser equilibrado y delegar esa responsabilidad en las instituciones educativas.